El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Mi nombre es Alba Lucía Álvarez Jaramillo. Yo soy de acá, del municipio de Andes. En mi infancia, yo nací en un barrio que se llama San Pedro, por los lados donde ahora es la Chagra. Pero muy pequeñita, mis papás se compraron finca en Santa Rita y nos fuimos para allá y allá viví hasta que tuve 13 años. Hice toda mi primaria en la escuela de Santa Rita. Luego ya compramos acá donde estamos ahora, en la finquita que tenemos ahora. Y mis estudios de bachillerato los hice en el Juan de Dios Uribe, en el Iden Juan de Dios Uribe. ¿Y cómo han sido todos estos procesos? Uno ni se da cuenta. Uno como que nace como con esta vena de ser líder, de hacer cosas con la gente. Y cuando ya estaba en el colegio me gustaba mucho como pertenecer al consejo estudiantil, a estos grupos que armaban como más que todo. Yo aunque estudiaba en el Juan de Dios, me gustaba ir a los grupos que armaban las hermanas, las monjitas del María Auxiliadora. Y de ahí recibí como esa formación y ya me encarreté en ese liderazgo. Y luego, ah, es que yo también, dentro de mi estudio, para poder estudiar, yo soy exalumna del Hogar Juvenil Campesino, Monseñor Efren Montoya. Allá en los hogares sí que aprende uno del liderazgo, de aprender a vivir en comunidad, de ese amor por la gente, de ese amor con nosotros mismos. Ya terminé mi bachillerato y me fui a trabajar al Hogar Juvenil Campesino de San Rafael. Allá hice la práctica para hogares. Y luego de allá, a los tres meses, me mandaron de directora al Hogar Juvenil Campesino de Argelia, Antioquia. Allá, fuera de ser la directora del Hogar, pues también pertenecía a la Asociación de Juntas de Allá. Visitábamos la casa de los alumnos. O sea, como todo ese proceso que uno hace comunitario, que uno no se enfrasca en una oficina y a creerse el que es el que manda, sino como a tener ese contacto verdadero con la gente. Allá en el Hogar Juvenil Campesino de Argelia, Antioquia, fui directora 12 años. Muchos problemas allá, de esos pues que ya no es como conveniente ahora decir qué, pero esas cuestiones de orden público donde todo mundo nos fuimos desplazando para diferentes lugares. Y yo ya me vine para acá, para Andes. Ya me vine para acá, para la finca. Entré a la Junta de Acción Comunal de acá. Eso fue más o menos en el 98. Entré a la Junta de Acción Comunal de acá a ser socia simplemente. Luego fui tesorera, luego fui presidenta. O sea, siempre me ha gustado estar como en este proceso comunitario con la gente, con el contacto con la gente. Ya luego estuve en Aso Comunal, como secretaria de Aso Comunal, también compartiendo con la gente. Me gusta mucho estudiar, leer mucho. Por eso esto de la ley 743 es como una cosita que pocas personas se la degustan, se la leen, se la toman en serio. Las cositas que hay que aprender de ahí para enseñarle a la gente. O sea, esto es un contacto permanente con la gente. Desde el 98 más o menos que he estado por acá, pertenecí al grupo de mujeres en acción por Andes. Ya en el 2001 que el gobernador Guillermo Gaviria fundó esto de las asambleas comunitarias. Pertenecí también a la asamblea comunitaria andina y todavía hago parte de la asamblea comunitaria andina. Ese es un trabajo que hemos venido haciendo un grupo de personas reconocidos ya en el pueblo porque hemos hecho varias cosas con la gente. Ahora estoy nuevamente en Aso Comunal, pertenezco al Comité Conciliador de Aso Comunal, precisamente porque tengo un diplomado en conciliación en equidad. Entonces se busca pues como que uno tenga alguna cosita, un poco de experiencia. Por ahí dice cuando trabajaba en hogares juveniles campesinos, Monseñor Iván Cadavid, el fundador decía que el trabajo sin letras es vano. O sea que para poder darle a la gente hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que mirar por todos los lados porque uno no se puede dar de ser un líder muy potente. Pero en esa potencia tener como esa ignorancia porque los líderes nos damos ese gran lujo de no leer, de decir es que yo me las sé todas, es que esto hace tiempo que se hace así, es que esto se viene haciendo así desde siempre. Y lo nuevo que puede haber nosotros lo ignoramos, ¿por qué? Porque no nos gusta leer. Entonces ese es como un consejito que le doy a la gente, leer mucho, estar como muy empapados de lo nuevo que viene para uno estar como, si a uno le gusta estar entre la gente también saber qué darle a la gente porque es que uno no le puede dar a la gente de lo mínimo que tenga. Uno no puede reinventar cosas para darle a la gente, uno tiene que darle a la gente lo que se lee, lo que se investiga, lo que se aprende, todas esas cosas hay que hacerlas a la gente. Uno no puede ser un líder podrido, inmiscuido en la ignorancia, en la envidia, en una cantidad de cosas. Entonces, bueno, esa es como una trayectoria. Ese trabajo comunitario nace con uno. Ese lo tiene uno ya como aquí adentro y cuando uno menos piensa está muy comprometido en ese trabajo. Yo soy de las que pienso que un líder se hace. No, uno es líder ya, ya lleva esa venita aquí, esa sangrecita y todo eso. Ya se forma, se estudia, se prepara, ve de otras personas que saben más que uno. Entonces uno coge como esas cositas porque uno siempre debe ser de esas personas, aprender del que sabe más, coger, porque es que uno no puede decir que es que como yo me las sé todas. No, uno no, uno tiene que decir como el filósofo, tiene a veces que decir que sé, que poco sé. Entonces aprender del que sabe mucho. Ese líder que se hace, yo creo que ese más bien es un líder de oportunidad, que vio, hablemoslo en palabras paisas, el papayazo y se metió ahí y de pronto es que le gusta aparentar y todas esas cosas, pero el líder nace, nace y se forma y se estudia y se prepara y le gusta y aprende de la gente y aprende de la vida y enseña lo que sepa, lo da con cariño, con amor, sin egoísmo y así mismo aprende. Una como líder tiene por ahí sí sus encontrones con la gente, con los hombres, porque ellos hablan así en palabras muy paisas, dicen que es que, no, es que ya estas se metieron, ya estas se metieron aquí y estas dañaron aquí el parche. Y lo que hace que las mujeres andamos liderando procesos es que las cosas vienen flojas según ellas, pero no, uno se siente bien porque es que uno, una para eso nació, para aprender y para dar. ¿Acaso nosotras no somos las líderes en la casa? ¿Quiénes somos las que llevamos la batuta? Pues en la casa. Entonces, ¿por qué no podemos salir de la casa a la plaza? En la casa, ¿quién ordena? ¿Quién tiene la casa bonita? ¿Quién es la que ejerce ese liderazgo de la belleza de la casa? No es el hombre precisamente, es la mujer. Entonces, ¿por qué así mismo lo llevamos a la comunidad, a las personas que nos rodean? Claro, ellos, de todas maneras, hay un... y no solamente los hombres. Las personas más machistas y más patriarcales somos nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres nos queremos mucho cuando la otra es una pobrecita. ¡Ay, pobrecita, hay que ayudarle! ¡Ay, pobrecita, qué pesar! Y somos con ese amor, pero cuando vemos otra mujer que es capaz de salir, de hablar, de decir, de estudiar, de ponerse en un sitio, dicen... ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? ¡Esa que es más pobre que yo! Entonces, ¿quiénes somos más machistas? Las mismas mujeres somos muy patriarcales, pero uno se siente bien porque es que cuando a uno de verdad le nace, lo demás va viniendo como por añadidura. Y uno sabe que esos son los gajes del oficio. A ver, pues experiencias que lo marquen a uno como el reconocimiento de la gente. O sea, uno no quisiera como que... uno quisiera pasar desapercibido, pero uno en muchos espacios donde está dice... ¡Ah, Alba! ¡Ah, sí, es que Alba! Me acuerdo que Alba fue la que me enseñó a mi catequesis. ¡Ay, me acuerdo que Alba fue la que nos ayudó en tal parte! ¡Ay, me acuerdo que Alba fue la que nos enseñó en la escuela esto de las huertas escolares! Entonces, ese reconocimiento lo hace sentir a uno bien. Y ve que sí sirvió, que la gente todavía se acuerda, y que lo mucho que uno haya dicho, la gente ha tomado alguito. Y eso es lo importante. Uno no presume que todo lo que uno haga como líder se lo van a coger y se lo van a tomar. Pero que de muchas cosas que uno haya hecho, a la gente le quede un poquito para aprender y para darle a los demás. Eso lo hace sentir a uno bien. Entonces, esa es como la idea. Uno no pretende ser el que dijo, eso lo tomaron y eso se lo aprendieron así. Porque entonces uno estaría siendo un dictador, que es así y no más no. Cuando uno va por ahí y ve que alguien reconoce y se acuerda y sigue haciendo muchas cositas que aprendió y le sirven para la vida, eso lo hace sentir a uno bien. Vea, yo siempre he dicho, desde hace mucho tiempo, desde que estaba muy joven, he dicho que el día tiene 25 horas. Entonces, uno trabaja acá en la casa, trabaja en la finca, se reúne con la Junta de Acción Comunal, saca su tiempito para hacer el acta, que yo en este momento soy la secretaria, saca su tiempito para enseñarle a la gente. El trabajo de la Escuela de Formación Ciudadana también saca el tiempo para ir allá a los encuentros para uno prepararse, saca el tiempo para venir acá a dar. O sea, eso hace parte del día. O sea, un día no es estático, un día evoluciona y uno tiene que estar moviéndose parejito con el día y si no, lo cogió la noche. En este momento hago parte de la Junta de Acción Comunal, que soy la secretaria. Hago parte de la Asamblea Comunitaria Andina, formamos un grupo que se llama la Escuela de Formación Ciudadana, que somos varios líderes y lideresas, y nos preparamos y hacemos el trabajo en diferentes veredas. Entonces, uno está en varias cositas en este momento. A Alba Lucía Álvarez Jaramillo El papel de la mujer en la sociedad, yo creo que las que nos proponemos hacer papel en la sociedad, lo hacemos y lo hacemos bien, porque es que tenemos que quitarnos el concepto de que las mujeres no servimos, de que las mujeres tenemos que hacer otras cositas por añadidura para poder estar en una vida social. No, la mujer tomamos un papel y lo estamos desempeñando muy bien, y nosotras somos las encargadas, sí en la casa, somos las encargadas de enseñarle a los hijos, al esposo, al sobrino, a los hermanos, cosas de comportamiento en la sociedad también, somos las que tenemos que asumir ese papel de ir reconstruyendo el tejido social, ese tejido que si yo soy nudo, no puedo quedarme solo en nudo, porque también soy cadeneta. O sea, tener como ese enlace y esa es la idea, volver a reconstruir el tejido social y quién mejor que nosotras. En el municipio, en muchos aspectos, se vulneran los derechos de las mujeres, por ejemplo en los casos y en las casas donde hay violencia intrafamiliar, y en muchas casas hay violencia intrafamiliar, se vulneran los derechos de las mujeres. Cuando las mujeres, muchas, van a las oficinas a poner estos casos de violencia intrafamiliar en algunas partes, son tan descarados que les contestan, ¿y dónde está la sangre? Entonces, primero nos tienen que aporrear y en otras recoger la sangre en un envase para llevarlo a esos lugares, eso es vulnerar el derecho, es que no estamos pues, que están por ayudarnos y porque no haya violencia intrafamiliar y que haya pase una cantidad de cosas. Se vulnera el derecho. Muchas veces, personas bien preparadas académicamente, no se les da trabajo por X o Y circunstancia, que no es como aquí paramentarlo, pero sí se vulnera el derecho a las mujeres en muchos aspectos y en muchos casos. El consejito que todo está dado, que nos atrevamos, que dejemos la amargura, que dejemos la envidia, que dejemos el odio y que nos atrevamos a, en cualquier grupito que estemos, ya estemos generando cambio. Hay grupos de mujeres en acción por Andes, hay AMA, hay muchos grupitos, entonces que dejemos como ese encierro y esa, porque es que somos muy apáticas, hay tal cosa, hay no, que pereza, hay tal cosa, no, gas, hay yo no voy por allá, es perder el tiempo, allá no dan plata, no, es que no nos vayamos por la plata, vayámonos por la capacidad de generar cambio, de generar, de estar juntas, de hablar, de conocernos y esas cosas van generando cambio en nosotras y en la sociedad, cuando uno se atreve a salir. Aupan, la televisión de los andinos.